Anoche soñé 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 No, 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 no Estelita, qué linda que está Estelita, podría con usted conversar Estelita, si usted tiene novio en la vida Siempre hay solución Cada vez que miro sus ojos veo lo linda que es Y si miro su lindo cuerpo empiezo a desfallecer Es un lindo sueño la vida donde hay pena y cantar Estelita, si usted me quiere podríamos conversar Estelita, qué linda que está Estelita, podría con usted conversar Estelita, si usted tiene novio en la vida Siempre hay solución Estelita, qué linda que está Estelita, podría con usted conversar Estelita, si usted tiene novio en la vida Estelita, siempre hay solución Estelita, podría con usted conversar Estelita, si usted tiene novio en la vida Estelita, siempre hay solución Estelita, si usted tiene novio en la vida Estelita, siempre hay solución Aunque la distancia mucho nos separe, yo te encontraré Aunque se opongan a nuestro cariño, siempre te querré Aunque sea un pecado, nuestro amor prohibido, no te olvidaré Aunque me critiquen toda esa gente, siempre te querré Aunque solo escondidas yo podré mirarte al anochecer Que no sea muy tarde cuando tú quemarte, te da cuenta él Y esa mañana cuando todo vuelva, yo te vuelva a ver Aunque muy temprano tenga que marcarme antes de amanecer Si tú estás ligada a ese es tu cariño y no eres feliz Te maltrata mucho y te hiere mucho cuando está él ahí Yo que no soy libre, pues también unido vivo a una mujer Que no sabe amarme, piensa en humillarme, no sabe querer Que son las comidas yo podré mirarte al anochecer Que no sea muy tarde cuando tú te marques, te da cuenta él Aunque quizá mañana cuando todo duerman yo te vuelva a ver Aunque muy temprano tenga que marcarme antes de amanecer Que no sea muy tarde le past situations Se la vida tieducada cualquier está mal de actuallye Que no sea muy tarde la muerte kemira Que no debeности que se pierde mirarte al anochecer Que no sea un rato así Gracias por ver Que no sea un rato así en Pinahn Cuando yo miro unos ojos muy bonitos No sé qué me pasa de la misma inspiración Entonces siento mi vida hecha en pedazos Hombre porque tengo muy blandito el corazón Si yo no puedo ser el dueño Malaya porque tengo mala suerte Entonces me voy de la vida Para esconder en mente la muerte Si yo no puedo ser el dueño Malaya porque tengo mala suerte Entonces me voy de la vida Para esconder en mente la muerte Y me marcho al otro mundo Yo me marcho sin ningún consuelo Me marcho he hecho un disgusto Me marcho tal vez al cielo Esos ojitos que parecen duloceros Aquella boquita que yo quisiera besar Han conmovido las fibras en mi pecho Oye lo caramba yo lo digo en mi cantar Pero si dicen que me quieren Los ojos y la boca que he mirado Yo le regalaré a mi vida Un ramillete perfumado Pero si dicen que me quieren Pero si dicen que me quieren Los ojos y la boca que he mirado Yo le regalaré a mi vida Un ramillete perfumado Y me quedo con mi amorcito Y me quedo para mí solito Y me quedo con mi amorcito Y me quedo para mí solito Y me quedo con mi amorcito Yo me quedo para mí solito Yo me quedo con mi amorcito Yo me quedo con mi amorcito Yo me quedo para mí solito Yo me quedo con mi amorcito 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 Tú te partas de mi lado y te marchas para siempre Sin haber una razón Pienso hacerte para siempre Encontrar nuevos quereres y olvidarte de mi amor Pero tenlo siempre en mente en nuestra vida Hay tantas cosas Que no se pueden olvidar Y por más que tú te alejes Y que otros labios beses Tú me podrás olvidar Pues siempre recordarás aquellas cosas Tantas cosas que nos decíamos Y también aquellos besos También tantas cosas que prometíamos Y también aquellas tardes en mi lecho Cuando llorabas Que a mi cuerpo le entregabas tu piel Diciendo que solo a ti te amará También aquellas tardes en mi lecho Cuando llorabas Y a mi cuerpo le entregabas tu piel Diciendo que solo a mí me amabas ¡A la orden y de posters Y a mí me quedara Y en mi lecho Por llora Y te apartas de mi lado y te mates para siempre Sin no haber una razón Piensas irte para siempre Encontrar nuevos quereres y olvidarte de mi amor Pero tenlo siempre en mente en nuestra vida Hay tantas cosas que no se pueden olvidar Y por más que tú te alejes Y que otros labios beses Tú me podrás olvidar Pues siempre recordarás aquellas cosas Tantas cosas que no decíamos Y también aquellos besos También tantas cosas que prometíamos Y también aquellas tardes en mi lecho Cuando llorabas Que a mi cuerpo le entregabas tu piel Diciendo que solo a ti te amara Y también aquellas tardes en mi lecho Cuando llorabas Que a mi cuerpo le entregabas tu piel Diciendo que solo a mí me amabas Y también aquellas tardes en mi lecho Diciendo no te escuchas Aquí te entrego tus cartas Me las mandaste pedir Al cabo solo me sirven Para hacerme más sufrir Si estoy desengañado Que tu amor no es para mí Ya te entregué los papeles Van juntos con mi pasión Más los besos que me diste No tienen devolución Por el que quedaron sellados Dentro de mi corazón Entre tú y yo terminamos Al fin no hay nada perdido Quédate con tus amores Yo seguiré mi camino Y nunca te culparé Si son golpes del destino Ya te entregué los papeles Van juntos con mi pasión Más los besos que me diste No tienen devolución Por el que quedaron sellados Dentro de mi corazón Entre tú y yo terminamos Al fin no hay nada perdido Quédate con tus amores Yo seguiré mi camino Y nunca te culparé Si son golpes del destino No hay nada perdido Si son golpes del destino Y nunca te culparé Y nunca te culparé Y nunca te culparé No hay nada perdido No hay nada perdido No hay nada perdido Yo seguiré mi camino ¡Suscríbete al canal! 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 Luego, tus ojos dos luceros, y tu cuerpo divino, me incita a ser el amor Música Fatalidad, que decepción, buscar amor y encontrar solo dolor No imaginé, que mi pasión, ofendería a un ingrato corazón Fue en una carta, fue en un caser, de puño y letra, y mi voz que grabe en él Es mi desgracia, por pretender, a una niña que no sabe comprender Música ¿Qué voy a hacer, para olvidar, a esa criatura que enloquece mi pensar? Busqué en su amor, algún lugar, no encontré nada y me quedé sin su amistad Fue en una carta, como un caser, de puño y letra, y mi voz que grabe en él Cuanto la quiero, decía el papel, y con mi voz, en el caser, lo reafirmé Fue en una carta, fue en un caser Fue en un caser, de puño y letra, y mi voz que grabe en él Fue en un caser, de puño y letra, y mi voz que grabe en él